Alcalde de Miraflores, acompañado por el señor Alonso Cueto. El aplauso para ellos. Bien, muchas gracias. Alonso, primero que nada, las gracias por estar acá con nosotros, por haber aceptado ser hoy día nuestro expositor en esta importante actividad que se denomina las charlas miraflorinas. Muchas gracias. Mi saludo para todas las personas que están presentes, especialmente para tu madre, para Lili, que es además vecina notable del distrito, los funcionarios y todos los amigos. Yo, lamentablemente, por razones de agenda voy a tener que salir. Te contaba cuando estuvimos en mi oficina que hoy tengo tres actividades que se están cruzando. Pero quería por lo menos darte la bienvenida y dejarte en este salón que es un salón que es tu casa. Alonso, aparte de ser un gran miraflorino, es una persona que le gusta mucho Miraflores, recorre Miraflores, lo he visto caminando por los parques, yendo a comprar su pan en las mañanas a la panadería Rosé. O sea, es un hombre que disfruta Miraflores y es un gran escritor. Si mal no recuerdo, tu última obra la presentamos acá también y que fue un orgullo para nosotros. Y ahora tenemos la suerte de poderlo escuchar en este formato, que es un formato de cultura, de poder un poco conocer desde adentro a los artistas, a los escritores, a las personas que están haciendo la historia de nuestra ciudad. Gracias por tu participación. Bienvenido a Miraflores y te dejo en tu casa. O sea, que te invito a pasar. Bueno, muchas gracias a Jorge Muñoz, a todas las personas de la alcaldía de Miraflores. Usted tenía que decir algo más, señor, no sé si no. Y a ustedes por venir. En realidad, cuando Alberto Velaunde me sugirió venir a estas reuniones y yo un poco, sin pensar mucho en el tema, pues le dije que el tema sería el oficio de escritor, porque es lo único que se me ocurre decir. Pero en realidad no tengo muy claro qué es exactamente el oficio de escritor y lo único que puedo hacer es compartir algunas de mis experiencias, algunas de mis ideas, algunas de mis lecturas. Y bueno, lo más interesante para mí sería que algunos de ustedes también pudieran compartir las suyas, hacer comentarios, hacer preguntas y también participar de lo que piensan sobre escribir, leer y vivir de acuerdo a la escritura y a la lectura. En realidad, a mí me parece, y esto es algo bueno que vamos a tratar de conversar, que si una persona quiere dedicarse a escribir, debería interesarse en dos grandes áreas, en dos grandes temas, en dos grandes asuntos. En primer lugar, creo yo que un escritor debería interesarse por la variedad de la vida humana, por la variedad de la experiencia humana, por la cantidad tan infinita, tan diversa, tan variada de seres humanos que componen nuestra especie. Tenemos personas que son tan distintas entre sí. No les digo que hay que amar al ser humano, ni una frase tonta como esa. Lo que hay que hacer es interesarse en los distintos tipos de conductas, los distintos tipos de experiencias, de acciones, de emociones, de pensamientos que ocupan lo que llamamos la especie humana. O sea, tenemos que interesarnos no en una manera de actuar, sino en todas las infinitas posibilidades que tenemos en nuestra experiencia. ¿Por qué? Porque una novela, un cuento, una narración, tiene que ver con gentes diferentes. Nadie escribe una novela donde todos son iguales, ¿no es cierto? Franca. Patricia, ¿no es cierto? Franca. Nadie escribe una novela donde todos son iguales, ¿no es cierto? Cuando uno escribe una novela, todos los personajes son diferentes. Por eso es que es interesante una historia, ¿no? Porque los personajes diferentes se relacionan entre sí y forman algo que llamamos un conflicto o una historia. Pero imagínense que todos sean iguales. Bueno, qué aburrimiento sería eso. Entonces, tenemos que interesarnos en personas que sean diferentes entre sí. Eso me parece fundamental. Y para que nos interesemos en personas que sean diferentes entre sí, tenemos que interesarnos en la gente que conocemos, en la gente a la que vemos, en la gente con la que vivimos, ¿no? Un poco todos los días, ¿no es cierto? Es decir, tenemos que saber observar a las personas que nos rodean. Es decir, tenemos que aprender a reconocer en esas personas algunas maneras de vivir, algunas maneras de actuar y de relacionarse con la gente que sean típicas. Es decir, a mí lo que me parece que es que cada individuo es único. Cada persona es irrepetible. Todos los seres humanos tienen algo que les es inherente, ¿no? Y que cada personaje va a ser interesante en la medida en que sea capaz de expresar eso que hay de único en él, de irrepetible en él y de especial en él. Cada personaje de las novelas que nos interesan es un ser único. El Quijote es único. Jean Valjean es único. El Capitán Ahab es único. Hay alguien que sea como Madame Bovary, tan específicamente como es ella, o como Ana Karenina, o como Abreliano Buendía, o como Santiago Zavala. Bueno, estos son personajes únicos, son personajes irrepetibles, son específicamente hechos para ocupar el lugar que ocupan sus novelas. Entonces, en realidad, tenemos que interesarnos en la gente, pero en cada individuo, no en grupos o en géneros o en conceptos, sino en cada persona en especial. Eso me parece que es parte del interés que tiene que tener un escritor. ¿Por qué, en parte, pues, porque tenemos que hacer un proceso de lo que se llama en la literatura de individuación y de caracterización de un personaje? Cada personaje debe estar caracterizado. Creo que si nosotros viéramos en la calle a alguien como El Quijote y Sancho Panza, pues lo reconoceríamos. O si viéramos a Jean Valjean, pues lo reconoceríamos. Porque hay algo en esas novelas, en El Quijote y en Los Miserables, que nos han mostrado quiénes son. Yo recuerdo, en una novela que leí cuando era joven, aquí, en la biblioteca Ricardo Palma, que quedaba en la calle Larco, en la avenida Larco, ¿no es cierto? Patricia, ¿tú te acuerdas de eso? Sí, más o menos. Una novela que se llama Los 39 escalones, de Jean Bunyan. En Los 39 escalones de Jean Bunyan, el villano, el personaje, el villano de la historia, tiene una manera de cerrar los ojos que es de abajo hacia arriba. O sea, cierra los ojos como lo cierran las lagartijas o las aves, ¿verdad? Que es algo muy, muy infrecuente, pero que ocurre en algunos casos específicos de algunas personas en el mundo. Ese solo hecho, esa sola característica, le da un sello tan particular a este personaje que lo hace único. Y por esta característica recordaré siempre a este personaje. Entonces, un escritor tiene que buscar lo que haya de único e indivisible en un personaje, ¿verdad? En una crónica de Guy Talesse, no un gran cronista norteamericano, se cuenta la historia de un mafioso que fue llevado a un juicio. Los abogados defensores hicieron que el mafioso se blanqueara, o sea, lo afectaron, lo peinaron, le pusieron una corbata, lo adesentaron, digamos, para que el jurado pudiera aprobarlo, ¿no? A darle una sentencia menos grave. Y lo único que el mafioso les pidió a los abogados que le dejaran fue un anillo, una sortija. Tenía una sortija enorme, pero una sortija con la estética que tiene un mafioso, o sea, con un pedrón inmenso, lleno de colorinches, con cosas así enormes. O sea, eso es lo único que no me pueden quitar. Bueno, lo que dice Guy Talesse es que esa sortija era él. Él era eso, esa piedra grande, ostentosa, que quería mostrar su poder, pues ahí estaba cifrada su identidad. Eso es lo que hace que los personajes sean únicos, lo que hace que sean irrepetibles, ¿no? Oscar, ¿tú estás de acuerdo o no? Sí, totalmente bueno. Eso es lo que hace que sean personajes únicos y repetibles. Eso es lo que hace que un personaje de literario sea irrepetible, que sea único. Entonces, esto son maneras de reproducir a personajes que vienen de la experiencia de los escritores. Los escritores se alimentan de la gente que conocen. Se alimentan de la gente a la que observan. Es interesante entrar a un café, ver cómo están sentados, qué ropa tienen, cómo conversan, cómo miran, qué tics se manifiestan, si es que uno puede escucharlos, qué lenguaje o qué habla usan cada uno de los personajes. Porque esas son marcas que van a definirlos para siempre cuando se conviertan en personajes de una novela. Es decir, yo me alimento de toda la gente que yo veo, que yo conozco, que veo en los paraderos, o que veo en un café, o que conozco en el trabajo, o que he conocido hace años, o junto tres o cuatro características de varias personas para ser una, y con esas características unidas formo un personaje que a mí me debe parecer único, irrepetible y atractivo, o interesante. No necesariamente positivo, o bueno, pero sí atractivo e interesante. Entonces, un escritor tiene que interesarse en la gente, tiene que interesarse en los seres humanos, tiene que interesarse en todos los seres humanos, no en los buenos y nobles, en todos los seres humanos. En todos los seres humanos hay algo de interesante, de complejo, de contradictorio, y que puede merecer convertirlo en un personaje. Tiene que interesarse también en las historias de estos seres humanos, en las historias de sus vidas, en las cosas que les pasan, en las cosas que quisieran que les pasaran, en los episodios que componen su vida, ¿verdad? En cómo conocieron a sus esposos o esposas, en cómo consiguieron trabajo, en cómo relacionaron con sus padres, con sus hermanos, en cómo viajaron de un lugar a otro, en esas cosas, en esas cosas que tienen que ver con quiénes son esos seres humanos. Pues tienen que interesarse. Las historias son muy atractivas. Todos queremos además que nos cuenten historias. Las historias son parte de la vida de todos nosotros. En las conversaciones que tenemos los limeños, especialmente los miraflorinos, siempre decimos, te voy a contar una historia, ¿no es cierto? Y te cuento una historia y te cuento un chisme de la vecina que se acuesta con el hijo de la empleada y luego pasa todo eso, ¿no es cierto? Y todo el mundo escucha eso. Y mientras las historias son más terribles, son más atractivas para la gente. ¿No es cierto? Sí, no sé por qué te pregunto a ti, pero es así, es así, ¿no? Esto significa que las historias son una aspiración esencial de la naturaleza humana. Todos anhelamos conocer, escuchar, contar, vivir historias. Especialmente historias que no son las historias que conocemos, sino las que no conocemos, las que imaginamos, las que soñamos, las que aunque sepamos que no hayan existido, pues hayan sido inventadas y sean verosímiles. Todos tenemos la aspiración de escuchar, contar, vivir historias. Los seres humanos vivimos de historias. Todos los días contamos historias, escuchamos historias. Y cuando nos echamos a dormir, también soñamos historias. Los sueños son historias que nos contamos a nosotros mismos. Todas las noches soñamos, tres o cuatro veces. Son parte de nuestra vida de día y son parte de nuestra vida de noche. Las historias son esenciales a nuestra identidad, a nuestra naturaleza. Y los escritores, creo yo, son por definición seres interesados en este impulso natural del ser humano, el de vivir en las historias, el de contar historias, el de escuchar historias, y el de, en caso de los escritores, pues contar esas historias. Todas las comunidades, todas las sociedades, a lo largo de las épocas, han tenido personajes que cuentan historias a la comunidad. Y cada vez que alguien no ha entendido algo, lo resuelve con una historia. Cuando no sabíamos por qué existían las tormentas, los relámpagos, los rayos, los truenos, cuando no entendíamos por qué había terremotos, venía una historia. Bueno, es que el Dios está molesto, entonces la comunidad entendía lo inexplicable a través de historias. Hoy día, sabemos por qué hay terremotos, y sabemos por qué hay truenos, relámpagos y rayos, pero hay otros misterios que no hemos podido resolver. ¿Por qué se enamora la gente? ¿Por qué deja de estar enamorada? ¿Por qué se mantienen lazos de amistad entre los seres humanos? ¿Por qué se produce de pronto la indiferencia? ¿Podemos explicar eso? ¿Acaso hay alguna razón? No, pero entonces seguimos contando historias, y esas historias son las novelas, los cuentos sobre estas experiencias humanas, que siguen siendo misteriosas para todos nosotros. Bueno, podríamos hablar un poco más de esta afición de los seres humanos, de los escritores digo, por las personas y por las historias de las personas. Siempre me ha interesado que me cuenten historias en reuniones, historias que al final no importa si son ciertas o no, lo interesante es que sean interesantes y atractivas, y creo que eso es una marca de un escritor. El otro área que creo que le interesa a un escritor es no la vida misma y la gente, sino el lenguaje, la capacidad que el lenguaje tiene de expresar esta variedad, esta multiplicidad, esta complejidad de la vida. El lenguaje, nuestro idioma, el idioma castellano, cómo puede expresar esta variedad de la vida. Y aquí, entonces, quisiera llegar a lo fundamental que me interesa decir esta noche, el escritor es alguien que está interesado por la vida y por el lenguaje como expresión de la vida. Digamos que, si lo queremos sintetizar de la manera más sencilla, por la vida, por la variedad de la vida, y por la variedad del lenguaje, para expresar esa variedad de la vida. ¿Qué cosa es lo que nos fascina del lenguaje? ¿Qué cosa es lo que nos atrae del lenguaje por encima de todo? Bueno, voy a jalar esta silla, ya que se ha ido el alcalde, me siento acá, para aceptar más cerca de ustedes. Lo que nos interesa, creo, del lenguaje es la extraordinaria capacidad que tiene por darle una forma a la vida, darle una forma, un sello a la vida que queremos contar. Cada escritor le da, a través del lenguaje, un sello a la vida. Falker le da uno, Hemingway le da uno distinto, Mark Twain le da uno distinto, García Márquez le da uno distinto, Vargas Llosa le da una forma distinta a la vida de la que está hablando por el lenguaje que están usando. Y lo que creo que es fundamental para entender esta capacidad del lenguaje como expresión, como una estructura que le da una forma a la vida, es la música del lenguaje. La música del lenguaje. Ustedes se han dado cuenta que lo fundamental en el lenguaje es que hay una música en el lenguaje, pero es una música con un sentido, ¿verdad? Es una música con un significado. O sea, el lenguaje no es una música, digamos, que es puro sonido, sino que es un sonido que tiene un sentido, que tiene una significación y que tiene que ver con la narración, con la historia misma. ¿Es cierto? Por ejemplo, los grandes comienzos de las novelas, los grandes comienzos de los relatos, ¿no es cierto? Digamos, vamos a ir al ejemplo más clásico de todos, ¿no? El comienzo del Quijote. En un lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, a no mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de Lanza y Castillero, Adarga Antigua, Rocín Flaco y Galgo Corredor. En un lugar de la mancha, un hidalgo de los de Lanza y Castillero, Adarga Antigua, Rocín Flaco y Galgo Corredor. Si yo puedo recordar este comienzo es porque hay una música en este comienzo, porque hay un, ¿no? Chaqueta sabe mucho más de esto que todos nosotros, ¿no? Chaqueta Piaggio que está aquí, sabe mucho más de esto. O sea, que la música es lo que hace que tenga una permanencia, una frase, que tenga una permanencia, un significado, que sea un emblema que prevalezca en el tiempo, ¿no es cierto? Creo que pueden abundar algunos de estos ejemplos, y siempre me ha fascinado el tema de los comienzos de las novelas, ¿no? El comienzo del Quijote es este. Bueno, vamos a pensar en otros comienzos, vamos a pensar en otros comienzos. Bueno, un comienzo famoso, ¿no? El comienzo de cien años de soledad, ¿no? Aquella, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía habría de recordar aquella tarde remota en la que su padre lo llevó a conocer el hielo. O el comienzo de Comenzación en la Catedral, ¿no? Desde la ventana de la crónica, Santiago Amir, la avenida Tacna sin amor, edificios desiguales y descoloridos, esqueletos de avisos luminosos flotando en la neblina, el mediodía gris, el mediodía gris. Fíjense cómo las enumeraciones logran hacer que termine en una sílaba tónica, en una sílaba fuerte, en una palabra aguda, la última. En el Quijote, Higalgo Corredor. Y en Gargas Llosa, el mediodía gris. Porque esa sílaba final le da una contundencia musical y definitiva a la enumeración. Y entonces el escritor sabe que la literatura es una cuestión de sonido. Y si un escritor tiene un buen oído, va a ser un buen escritor. Y un escritor inteligente, con capacidad de reproducir imágenes, pero que no tenga oído, va a ser un mal escritor. Y esto es algo fundamental, porque la literatura y la música ocurren en el tiempo. Ocurren a lo largo del tiempo. Tienen que ver con pausas, frases, tonos. Todas estas son características que comparten escritores y músicos. Otro comienzo, Patricia. ¿Puede recitar algún comienzo de alguna novela favorita tuya? ¿No? A ver, ¿alguien? Sí, por favor, Guillermo. Cuatro, cuatro, dijo el jaguar. Muy bien, cuatro, dijo el comar, el comienzo de la ciudad de los perros. A ver, sí, sí. Yo vine a Comala porque me dijeron que aquí vivía mi padre. El comienzo de Pedro Páramo. Vine a Comala porque me dijeron que aquí vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. ¿No es cierto? Muy bien, muy bien. El comienzo de la búsqueda del tiempo perdido. Es un comienzo que siempre me sedujo, aunque aparentemente bastante común. Hace tiempo que me acuesto temprano. ¿Por qué hace tiempo que te acuestas temprano y antes? ¿Por qué no te acostabas temprano y antes? ¿Qué pasada? Pero ese comienzo es un comienzo muy seductor. El comienzo de la LEF de Borges. La candente mañana de febrero en la que Beatriz Viterbo murió, después de una imperiosa agonía que ni por un momento se rebajó al sentimentalismo ni al miedo, noté que las carteleras de fiebre de la Plaza Constitución habían renovado no sé qué aviso de cigarrillos rubios. El hecho me dolió, pues comprendí que el incesante y vasto universo empezaban a apartarse de ella y que este no era sino el primero de una serie infinita. Cambiará el universo, pero no yo, pensé con melancólica vanidad. En vida, mi vana devoción la había exasperado algunas veces. Ahora podía consagrarme por entero su memoria, sin esperanzas, pero sin humillación. Bueno, muy bien, se muere Beatriz Viterbo. ¿Qué les parece eso? ¿Se murió Beatriz Viterbo? La candente mañana de febrero en la que Beatriz Viterbo murió, después de una imperiosa agonía que ni por un momento se rebajó al sentimentalismo ni al miedo, noté que las carteleras de fiero de la Plaza Constitución habían renovado no sé qué aviso de cigarrillos rubios. ¿Qué tal desgracia? ¿Qué les parece eso? ¿No se muere Beatriz Viterbo? ¿Se muere la mujer de la que yo siempre he amado? ¿Se muere el amor de mi vida? ¿Y en la Plaza Constitución cambian unos letreros de cigarrillos rubios? ¿Es posible eso? ¿Ustedes han sentido eso también? ¿Se muere alguien muy querido? Y de repente los micro buses siguen pasando o alguien pone un cartel de avisos de algo, ¿no es cierto? Y se anuncia nueva película. ¿Qué tal? O sea, ¿pero cómo es posible si se ha muerto alguien muy cercano? Y entonces, dice él, el hecho de me dolió, pues comprendí que el incesante y vasto universo empezaban a apartarse de ella y que este no era sino el primero de una ser infinita. Cambiará el universo, pero no yo. Pensé con melancólica vanidad. En vida, mi vana devoción la había exasperado algunas veces. O sea, en vida, yo le había estado rogando a Beatriz Viterbo que me aceptara, que saliera a tomar un café, que fuéramos al cine, y Beatriz Viterbo me había negado. Siempre. En vida, mi vana devoción la había exasperado algunas veces. Ahora, podía conservarme por entero su memoria. Sin esperanzas, pero sin humillación. No tengo esperanzas, se ha muerto, pero ya no me voy a humillar porque se ha muerto. Muy bien. Este es un gran comienzo, porque es un comienzo que tiene esta extraordinaria música, la candente mañana, ojo con la anáfora, pone el adjetivo antes del sustantivo, la candente mañana, no, como es normal en castellano, como bien sabe Eliana, primero el sustantivo y después el adjetivo. La candente mañana, no dice caliente, no dice calurosa, no dice veraniega, no dice soleada, dice algo que es mucho más central, interesante, esencial para el texto. Candente, la candente mañana de febrero en la que Beatriz Viterbo murió, después de una imperiosa agonía, noté que las carteleras de fierro de la Plaza de Constitución, ahí viene el navazo, renovado, no sé qué aviso de cigarrillos rubios. Cuando fui con mi madre a Buenos Aires, hace unos 30 o 40 años, la primera vez, fui corriendo a la Plaza de Constitución para ver las carteleras de fierro, si tenían aviso de cigarrillos rubios. Bueno, estos son grandes comienzos, pero tal vez el más grande comienzo, Patricia, a ver qué te parece a ti, si estás de acuerdo conmigo, es el comienzo de la metamorfosis, ¿no es cierto?, de Kafka, ¿ah? ¿Quién sabe el comienzo de la metamorfosis? Susana, por favor. Esa, al despertar esa mañana, Harry, tú sabes, al despertar esa mañana, después de una noche de sueños intranquilos, Gregorio Samsa comprendió que se había convertido en un enorme insecto. ¿Qué les parece eso? ¿Qué les parece eso? ¿Qué tal música? Y eso que está en Alemania. Al despertar esa mañana, después de una noche de sueños intranquilos, Gregorio Samsa comprendió que se había convertido en un enorme insecto. Bueno, ¿qué tal comienzo? Y de repente Gregorio Samsa, que había vivido una vida normal con su padre, con su madre y con su hermana, está convertido, está en su cuarto, son las siete de la mañana o algo así, y es un insecto. Y a lo largo de esta gran novela corta de historia maestra, que es la metamorfosis de Kafka, pues, va a seguir siendo un insecto. Kafka nunca nos dice por qué se ha convertido en un insecto. Kafka siempre nos dice que es un insecto y que se relaciona con su entorno como un insecto. Porque si Kafka nos hubiera tratado de explicar por qué es un insecto, si Kafka nos hubiera dicho lo que pasa es que Gregorio Samsa se fue al Girón de la Unión y se comió un ceviche, una carretilla y se convirtió en un insecto, habría sido horrible, ¿no es cierto? ¿No es cierto, Guillermo? O sea, habría sido terrible. O sea, lo interesante acá es que no se expliquen las cosas, sino que se muestren tal como son. Bueno, creo que entonces hemos dado ejemplos de cómo el lenguaje puede darle una forma a la experiencia humana, puede darle una forma a la vida. Y podríamos continuar, ¿no? Creo que la poesía nos da siempre maravillosos pasajes que explican esto, ¿no? Y si hay algo que yo agradezco es haber tenido a un gran profesor de literatura en el colegio, al profesor Jaime Campuzano, que no nos hacía memorizar fechas, sino nos hacía memorizar versos. Y recitábamos nosotros poemas de Góngora o de Garcilaso. Y bueno, yo me acuerdo claramente cuando vimos la tercera égloga, y hay un pasaje en el que decía, están describiendo este aspecto bucólico, ¿no? Donde están las ninfas y los pastores, y dicen, en el silencio solo se escuchaba un susurro de abejas que sonaba. En el silencio solo se escuchaba un susurro de abejas que sonaba. Yo no puedo olvidar el momento en el que el profesor dijo eso en la clase, y todos nos quedamos asombrados de esta maravillosa descripción del silencio y de los susurros y de las abejas que estaban sonando en esos versos, en el silencio, en las heces de los versos están sonando las abejas que están susurrando en ese silencio bucólico del campo. Pues ahí estaba, se podía ver, se podía escuchar, y se podía leer el sonido de las abejas, el silencio del campo del que hablaba Garcilaso, y esto es lo que hace el lenguaje. Entonces, un escritor tiene que enterarse en la vida y tiene que enterarse en el lenguaje. Y antes de las preguntas de ustedes, quisiera también hablar otra vez de la importancia que tiene en las vías de todos nosotros las historias. Y bueno, les cuento dos anécdotas, dos historias a propósito de esto. Una de ellas es una anécdota que cuenta Orhan Pamuk, el gran premio Nobel, el escritor turco, que es una anécdota del siglo XVI en Turquía. O sea, un paje se siente triste porque su señor, el duque, no tiene novia. Entonces el paje este conoce a una doncella y le dice a la doncella, mi señor, mi amo, es un hombre extraordinario, y lo describe, y lo describe de una manera tan seductora a la doncella que la doncella le dice, quiero conocerlo, por la manera como lo has descrito, quiero conocerlo. Y entonces se lo presenta. Y cuando la doncella conoce al duque, el duque es un tonto, es un idiota, es un tarado, es un pobre diablo. Y entonces la doncella va donde el paje y le dice, no, no, yo al que quería conocer es al de tus palabras, al que tú me describiste en tus palabras, no al real. El real es un tarado, es un idiota, eso no puede ser. Es decir, el lenguaje era el que había creado al personaje y no a la vida real. Y la otra historia es la historia de la molleca de Kafka, que algunos de ustedes seguramente ya conocen, porque la he dicho alguna otra vez, que es una historia cierta. Como ustedes saben, Kafka es el escritor del escepticismo contemporáneo, es el escritor de la falta de fe. Y hace unos años descubrí a través de un artículo la historia de la relación que tuvo con una niña. Un año antes de morir, caminando por un bosque, por el parque en Berlín, Kafka se encontró con una niña que estaba llorando, estaba llorando. Y le pregunta a la niña, ¿pero qué te pasa? Y la niña le dice, lo que me pasa es que se me ha perdido mi muñeca. ¿Dónde está mi muñeca? No, no la tengo. Y Kafka le dice, no, no se ha perdido. Se ha ido de viaje, se ha ido de viaje. ¿De verdad? Le dice la niña, se ha ido de viaje. Sí, se ha ido de viaje, tu muñeca se ha ido de viaje. ¿Y cómo sabes eso? Le dice la niña. Porque me ha escrito, le dice Kafka. Tu muñeca me ha escrito y me ha dicho que está de viaje y que no te preocupes. ¿En serio? Sí, en serio. Entonces la niña le dice, ¿y tú me puedes enseñar su carta? Claro. Mañana nos encontramos aquí a esta hora, yo te traigo su carta. Entonces al día siguiente Kafka, que trabajaba como funcionario en una oficina del gobierno, va con una carta que él ha escrito, obviamente, y la carta a la muñeca le dice a la niña que está muy bien, que está de viaje, que está conociendo lugares muy bonitos, que no se preocupe, que ella está estupenda. Y la niña se siente tan reconfortada por esa carta, ¿verdad? Que le dice, oye, por favor, tráeme mañana otra carta, porque seguramente te escribe mucho. Entonces Kafka escribe otra carta. Y el día siguiente, otra carta. Bueno, cuando yo leí esa historia, que es un artículo de Tomás Eloy Martínez, Tomás Eloy Martínez dice, esto a mí me lo han contado, pero en ninguna biografía de Kafka está esta historia. Entonces, hace dos o tres años, en Berlín, fui por un evento a Berlín, y fui al editorial Wagenbach, y ahí conocí al señor Klaus Wagenbach, un hombre de 85 años, que había escrito una biografía de Kafka. Y entonces le pregunté, ¿es cierta la historia esta de la muñeca? Porque he visto en el artículo de Tomás Eloy Martínez que es cierto. Tomás Eloy Martínez se le había escuchado a Paul Oster. Ese era la cosa. Pero no estaba en la biografía. Y entonces Wagenbach, que ha escrito una biografía, me dijo, es cierta. Lo cual me alegró mucho que fuera cierta. Es cierta. Y me dijo, pero te voy a contar el final, me dijo el señor Wagenbach. El final es este. Kafka un día se cansa de escribir tantas cartas, y le dice a la niña, escribe una carta en la que la muñeca le dice, ¿sabes qué? Me he casado. Estoy muy feliz con mi marido. Tengo hijos y ya no te puedo volver a escribir. Así que voy a estar desde ahora yéndome de viaje, ocupándome, y le llevo esta carta a la chica, y la chica se siente tan feliz, que ya no le pregunta más. Atesora las cartas de la muñeca y vive feliz para siempre, aunque Kafka muere un año después, como el gran escritor del esceptivismo. Entonces el hecho de que un escritor tan escéptico, tan duro, que escribió obras tan implacables como El Proceso, o América, o El Castillo, o La Metamorfosis, hay escrito para una niña tratando de alegrarla, me parece siempre, me confirma siempre que incluso en los casos más extremos, escribir, contar, es querer comunicarse. Y que querer comunicarse de esta manera tan esencial, siempre es una señal de que aún en medio de todo el escepticismo y de todas las dudas, hay una señal de esperanza en la otra persona que está escuchando lo que nosotros tenemos que decir, lo que nosotros tenemos que contar. Y esta es, creo, la prueba de la vigencia que tienen las historias, las narraciones, los relatos, las novelas, y todo esto que tiene que ver con el oficio de escritor de las que les he querido hablar hoy día. Bueno, muchas gracias a todos y las preguntas en cualquier momento para ustedes. A no sé si alguien quisiera preguntar algo o decir algo. Quería preguntarle, y gracias por su exposición que fue muy buena. Quería preguntarle, según su propia precisión, cuál es su novela mejor lograda y por qué. ¿La mía? Sí, de lo que he escrito. Eso sería muy difícil de decir, porque ¿cómo puedo hacer eso? Sería muy duro elegir a una, imagínense. Eso, siempre hay una razón para querer a un hijo, por más defectos que tenga, imagínense. Ahora, la novela que más satisfacciones, repercusiones, ha generado Isla Hora Azul, sin duda, sí. Eso sí, eso no hay la menor duda. Incluso se va a empezar a filmar la película el lunes próximo. Sí. 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 No creo que llegue al éxito de Asumari, pero por lo menos estará. ¿Qué opina usted del recién movimiento literario español y europeo que utiliza la literatura para manifestar o expresar el malestar que se vive en Europa por la crisis económica? Yo creo que un escritor tiene que escribir sobre aquello que lo conmueve, que lo emociona, que lo toca de cerca. No sobre aquello que siente que, entre comillas, debe escribir o tiene que escribir o se siente obligado o es su deber escribir. Creo que la única, digamos que hay una frase de Onetti que dice cuando uno escribe es la hora de la verdad y con la verdad no hay cuentos chinos. O sea que uno nunca debe escribir por consigna. Ni ideológica o moral, ni, digamos, de marketing o de querer vender. Uno tiene que escribir de lo esencial, de lo que le sale. Hay una frase de Walter Benjamin que dice que es una negociación con la oscuridad, con la oscuridad de uno mismo y que es fundamental hurgar en la oscuridad para liberar su luz. Entonces, si es que, digamos, la crisis es un tema que los toca muy de cerca, pues me estoy muy de acuerdo con que se escriba sobre eso. Si no, no. Hace unos años estuve en un congreso en Madrid donde había una escritora colombiana que vivía en Madrid y decía, bueno, cada vez que presento un libro mío, una editorial, me dicen que si soy colombiana tengo que escribir sobre el narcotráfico o sobre la FARC o sobre la violencia. Y esos temas, bueno, me interesan pero no como escritora. Me interesa hablar del amor, de las relaciones, en fin. Y entonces nadie se ocupa de lo que yo escribo. Entonces, claro, hay en Europa y en Estados Unidos una consigna de que si tú eres de México tienes que hablar del folclor y si eres del Brasil de la zamba y si eres de Colombia de la violencia, etc. Y eso es terrible. Eso es terrible. O sea, eso es... La verdad es que uno siempre negocia con quien es uno mismo. Y entonces en ese sentido creo yo que la literatura es la forma de comunicación más profunda. porque uno está íntima, fundamental, que está tratando de hacerle llegar al lector también en su dimensión más íntima, más visceral y más elemental. Y entonces esa es la comunicación profunda que hay entre un escritor y un lector. Y esa es la razón por la cual nos podemos emocionar siglos después de algo que escribió Homero o que escribió Catulo o que escribió Esquilo. ¿Por qué nos emocionamos por esas cosas cuando han ocurrido hace tanto tiempo? Porque esos escritores lograron comunicar algo que había de esencial en ellos mismos para que nosotros pudiéramos también asimilarlo. Entonces escribir siempre desde el fondo, creo que es de lo que se trata. Sí, sigue Guillermo. Alonso, como escritor, ¿qué otros escritores, bueno, qué escritores admiras y qué libros te han marcado en tu vida? Bueno, vuelvo acá a la biblioteca Ricardo Palma, acá en la Avenida Larco. Yo leía mucho, leía mucho a Julio Verne en esa época. Leía Dumas, esos son los escritores que, digamos, primero me leí todas las obras de Julio Verne. Me acuerdo una noche, haber terminado a las 2 de la mañana de leer Miguel Estrogoff. ¿Alguien ha leído Miguel Estrogoff acá? El Correo del Zar, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de eso o no? Sensacional eso. O El Tesamiento de un Excéntrico. O La Vuelta al Día, en 80 mundos. O 20.000 Leguas de Vega Submarino, ¿no es cierto? Bueno, pues eso. Y me acuerdo haber terminado de leer a las 2 de la mañana a Miguel Estrogoff y dije, qué bueno que esto está extraordinario. Vamos a ver cómo empieza. Y empecé de nuevo ahí mismo y me leí todo el libro otra vez hasta que había luz. Ahora sería imposible totalmente hacer eso. Pero sí, esos son los autores que primero... Y después ya las obras de Vargas Llosa, que fueron muy importantes las obras de García Márquez. Vargas Llosa me parecía extraordinario porque yo pensé hasta ese momento que para hacer una gran novela había que hablar de París o de San Petersburgo o de Londres. Y de repente se hablaba de la calle Diego Ferré o de La Punta o de Parque Salazar. Y se podía hacer gran literatura hablando de Miraflores. Es extraordinario, ¿no es cierto eso? Así que esos son los autores. Ahora, si tú me dices por qué autor darías la vida, a qué autor, el único por el que yo me he peleado, he perdido amistades, le he quitado el saludo a la gente, y he pasado a considerar que gente que yo pensaba muy inteligente son unos pobres infelices, hay uno, hay uno, que es Henry James. O sea, tengo ese gran defecto que si hay alguien que me dice Henry James es muy frío, es muy neutral, entonces yo lo aparto de mi vida, borro su teléfono de mi lista y no le invito a mi cumpleaños nunca más. Eso me pasa. ¿Por qué? Porque hay algo de veneración sagrada de un lector a un escritor. Y porque yo creo que si alguien no aprecia los papeles de Aspern o el retrato de una dama o la bestia en la jungla, estas grandes obras de James, pues entonces no merece vivir, ¿no? Sí. Sí, sí. ¿Por qué le dedicaste tu tesis doctoral a Onetti y tu admiración por Onetti? Muy bien. Muy bien. Yo leí mucho siempre los cuentos de Onetti. Me parece que son obras maestras, o sea que Bienvenido Bob, Jacob y el otro, Un sueño realizado, La novia robada, son obras perfectas, notables. Y siempre, digamos, valoré, especialmente repetía estas, las frases de estos cuentos, ¿no? La, este, El infierno tan temido, ¿no? El infierno tan temido es la historia de una mujer que le envía fotos de ella con otros hombres al ex marido, una de ellas desde el Hotel Bolívar acá. Y me parecía que había una pureza, una verdad muy, muy profundas en su obra. Y bueno, sí me dediqué a estudiarlo. Y luego cuando estuve, viví en Madrid, él estaba ahí. Entonces, a través de un amigo de Félix Grande, un amigo español, le dije, bueno, que me gustaría llamarlo y conocerlo. Y un día, venciendo mis extraordinarias timideces y temores, lo llamé de parte de Félix Grande. Y entonces, este, me dijo, para hacerle una entrevista, porque yo trabajaba en un periódico. Y entonces, él me dijo, yo no puedo porque hoy día me voy a ver a Humphrey Bogart. Había un ciclo que daban cuatro películas de Bogart, de dos a diez de la noche. Entonces, este, que me pareció interesante porque me parece que Bogart podría ser un personaje de Onetti, ¿verdad? Entonces, este, lo seguí llamando y por fin un día me dijo, véngase esta tarde. Así que fui, llegué media hora antes, di vueltas alrededor del edificio para hacer tiempo, también muy nervioso. Y me recibió su esposa, que era una persona encantadora. Y pronto apareció él, ¿no? Que se había levantado de la siesta, tenía los pelos enormes, como unos alambres que surgían así, como flechas. Y se sentó, este, y me habló de Raymond Chandler. Ustedes saben que Raymond Chandler, el escritor inglés, pero que vivió en Estados Unidos, es escritor de novelas policiales. Se llevaba muy mal con su mujer. Y un día se quiso suicidar y falló el tiro. Entonces, sus amigos le decían, ¿cómo tú escribes novelas policiales y ni siquiera puedes acertar un tiro? O sea, hay un desastre, muy buenas novelas, pero un desastre en la vida real. Y entonces, total, que me habló de Marilyn Monroe, que le parecía muy mal lo que había hecho Arthur Miller con ella, porque la había postrada en una obra de teatro. Pero me dijo, era muy bruta la pobre, me dijo de Marilyn Monroe. Bueno, y me contó otras cosas que mejor no voy a repetir. Pero, nos hicimos íntimos, y por supuesto que nada, de la entrevista, nada, ¿no? Y me dijo, pero usted no me ha preguntado nada, ¿no? Le dije, porque bueno, hablábamos de todo. Y entonces me dijo dos cosas que no voy a olvidar. Una de ellas es, me dijo, cuando usted escriba, escriba algo que sea mejor que el silencio. El silencio es extraordinario, ¿no? Sobre todo, bueno, ahora en Lima hay algo totalmente esto. Pero lo que uno escribe debe ser mejor que el silencio. Y la otra es, que muchas veces, la entrevista, las preguntas que más me hacen es, ¿por qué escribe usted? Y esa es una pregunta para la que no hay respuesta. Y que la única respuesta posible es la de Borges, que dijo, yo escribo para evitar el arrepentimiento que sentiría si no escribiera. O sea que, si yo no escribo, me siento arrepentido de no escribir. Y la única razón para escribir es, ¿qué es la razón por la que escribir es algo instintivo, no? O sea, nadie te pide una novela, nadie te pide un cuento, te piden una clase, te piden un artículo. Pero lo tienes que hacer, es urgente hacerlo. No puedes perder el tiempo. Y eso, de eso se trata, creo, eso es lo que hace que un escritor sea distinto a simplemente a alguien interesado en las historias. Pero sí, es una presencia que no olvido, ¿no? Y después lo vi en una mesa redonda donde todos hablaban cosas muy inteligentes, muy interesantes, y él no hablaba. Y lo único que él tenía era un pucho que le colgaba y que la ceniza iba haciendo un arco así, bajando, bajando, y no bajaba nunca, y no se caía nunca, y él la sostenía con una habilidad extraordinaria. Y dije, este es el único hombre verdadero que hay en esa mesa. Así que, muy bien. Sí. Buenas noches. Tengo dos preguntas. Primero, en la hora azul, ¿por qué Eminem y por qué no cualquier otro artista que, bueno, estaban de moda cuando usted la escribió? Y segundo, si pudiera dirigirse a la nueva generación de escritores peruanos que tienen entre 20 y 30 años, ¿qué le pediría? Emine, me aparece en la hora azul. Sí, hay una mención. La verdad es que esas son cosas que yo pedía consejo a la gente joven que escuchaba a la gente y no tengo ni idea de eso. Pero, bueno, tengo un vago recuerdo. Ahora conozco un poco mejor a The Cure que anoche estuvo. Y en relación con lo que le pediría, yo lo único que creo que hay que tener es un compromiso. A veces alumnos míos me preguntan, pero me dicen, pero profesor, yo no estoy seguro de tener talento. Yo no sé si soy buen escritor. Yo creo que la pregunta no es esa. La pregunta es, ¿quieres hacerlo? ¿Te mueres por hacerlo? ¿Darías tu vida por hacerlo? ¿Darías lo que la gente conoce como la realidad por escribir? Bueno, si es así, sí. Pero si nadie está seguro de tener talento. Nadie, ¿no? Thomas Mann en sus diarios, después de ganar el premio Nobel, pone que él está con muchas dudas sobre sus novelas. No sabe si... Eso es muy bueno. Por otro lado, los escritores que están seguros de tener talento generalmente escriben bastante mal. Pero es muy bueno. Pero es lo que quieres hacer. ¿Qué otra solución hay? Si no quieres hacer otra cosa más que eso, pues hay que hacerlo. Y eso es lo único que creo que tenemos en común los viejos y los jóvenes. Así que no creo que haya otra manera de verlo. Sí, Jorge. ¿Qué tal? Además de la literatura, yo siempre tuve dos grandes pasiones que fueron la música, el cine. La música, el cine y el teatro. Creo que tienen que ver con la literatura. Así que probablemente me hubiera dedicado a una de esas actividades. Lo curioso es que mis dos hijos se dedican uno a la música y el otro al cine y al teatro. O sea que es interesante ver cómo se mantienen las vidas. Pero sí, creo que esas. O tal vez me hubiera gustado escalar montaña y llegar a la cima. Eso también hubiera sido interesante. Para ver cómo se ve todo desde ahí. Sí, Oscar. Ya está. Bueno, siempre en las mañanas y el único rito es mucho café. El café es una debilidad extraordinaria. Ahora mismo he tomado un café, como tú sabes. O sea que esa es una característica. Pero creo que hay una serie de etapas, y esto es algo que a lo mejor les interesa a algunos de ustedes. Yo creo que cuando uno empieza a escribir las primeras versiones, y creo que eso se aplica no solo a las novelas, uno tiene que dejarse llevar, uno tiene que dejarse arrastrar, uno tiene que poner todo lo que se le ocurre. O sea, tiene que, digamos, hacer una liberación total. Y después, más adelante, ya vendrán las correcciones. Pero digamos que tienes que cambiar de ser, de dejarte llevar a dejar trastrar, a corregir, editar y cortar. Así que eso es, creo que, ese paso de la total liberación a la edición, sin perder ese instinto inicial, es difícil. Pero eso es lo que, creo que también lo fundamental es que aún cuando uno no está escribiendo, está pensando en historias. Todo el mundo piensa en la historia, y que te sirve lo que te ocurre, te sirve para lo que escribes. Por ejemplo, en una época, yo estaba escribiendo una novela que se llama El Susurro de la Mujer Ballena, que es una novela sobre una mujer muy voluminosa, una mujer, una gorda. Y iba a escribir a una cafetería en Larcomar. Larcomar es una maravilla porque mañana no hay nadie. Entonces iba algunas mañanas a escribir ahí. Y en horas de oficina, casi. Y de pronto, sentado ahí, entra una mujer inmensa, inmensa, gigantesca, oceánica, una mujer, pero portentosa, al café donde yo estaba sentado, y se sienta muy cerca. Entonces yo dije, qué extraordinario, porque ahora estoy escribiendo esta novela y tengo este gran modelo a mi lado, que me va a acompañar, ¿no es cierto?, para lo que yo quiera. Entonces empecé a observarla fijamente, la miré, y ella también a mí, de una manera fija. Así que empezamos a mirarnos fijamente durante todo el rato posible, y de pronto entró un enano y se la llevó. Así que ahí acabó mi afer visual con la gorda y ya casi cerca del final de la novela, lo que me sirvió mucho. Así que lo que te pasa tiene que ver, o si yo no hubiera estado escribiendo una novela sobre una gorda, posiblemente no hubiera notado esto que me ocurría, ¿no? Pero eso ocurrió, sí. Alonso. Después. No, pero sí creo que en todos, lo que me interesó, bueno es algo que me contó mi esposa que está acá, que es un programa de televisión en el que 25 años después de salido del colegio, se juntaron unos exalumnos, y se juntaron en una clase, y uno de esos exalumnos era el chico del que todos se burlaban en la clase. Y entonces en esa reunión le dijeron, ese chico le dijo, ustedes no saben todo lo que eran para mí las burlas, las humillaciones que me hacían en el colegio, que yo me tenía que ir a otro paradero a tomar el ómnibus para no estar con ustedes, me enfermaba para no ir al colegio para no estar con ustedes, porque para mí ir al colegio era una tortura, y eso afectó mi vida. Y los demás amigos le decían, pero esos eran bromas que hacíamos nosotros, pero no eran bromas, eran cosas tremendas para mí. Yo le atribuyo a eso mi fracaso en mis matrimonios, en mi trabajo, porque mi autoestima bajó mucho. Y entonces se me ocurrió pensar, después de que Cristi me contó esto, que una aula, una clase, es una pequeña sociedad, donde hay los que mandan, los que obedecen, los que no se ocupan, los que no les importa. O sea que hay una serie de estructuras de poder que se dan ya en un aula de clase y que tienen que ver con nuestra manera de relacionarnos. Así que ese fue el origen de la historia, y creo que todos tenemos la experiencia en colegios de humillaciones, afrentas, violencias, abusos, y esto se ve mucho ahora en las noticias. Muy bien, una más. Sí, señor. Conocer a la gente y el lenguaje. Hay un punto que me gustaría, una mayor explicación. Al hablar de conocer a la gente, se habla de conocerlos en sus virtudes, en sus defectos, independientemente que son buenos o malos, pero conocerlos para quererlos y asimilarlos. Todo eso me chocó cuando en algún momento se habló de esa frase tonta de amar al prójimo, o amar a los demás. Por la descripción que yo oí, eso no era sino amar a los demás, el conocerlos y aceptarlos tal cual. ¿Por qué eso de frase tonta? Bueno, yo lo que creo es que el interés, la curiosidad y la fascinación por el ser humano también se puede dar hacia los seres más perversos, más violentos y más malignos. ¿Qué hacemos con personajes a los que todos amamos? También tenemos que odiar a algunos, también tenemos que despreciar a algunos, y también algunos tienen que parecernos ambiguos. Nadie es bueno o malo, del todo, todos somos una mezcla de eso. Entonces, eso es lo interesante, pero amar simplemente no describe bien, creo yo, la relación que tenemos ni con los personajes ni con la gente. Es que nos fascina, nos extraña, nos sorprende los extremos a los que pueden llegar. Y creo que esta es la gran pregunta que se hace a un escritor. ¿Hasta dónde puede llegar un personaje? ¿Hasta dónde puede llegar un ser humano? ¿Qué es capaz de hacer por lo que cree? ¿Por qué daría la vida? ¿Por qué razón podría continuar con su vida? ¿Y qué es lo esencial que lo mueve? Si no es una ideología o una religión o un reglamento, ¿qué lo impulsa a seguir? Estas son las preguntas que creo que un escritor serio se hace en sus personajes y no tiene una respuesta, pero son preguntas que se desprenden de las historias y que tienen que ver con quiénes somos. Entonces, en el fondo, escribir es un acto de exploración en quiénes somos. ¿Me permite esto? Sí, sí. Porque es amar al prójimo como a uno mismo. Uno a veces no se quiere, uno a veces se desprecia por cuando uno reconoce no haber actuado bien. Entonces, creo que eso abarca todo. Hay una frase de Marcel Proust que siempre recuerdo, que me la hizo recordar Edmund White, un escritor norteamericano, y es que dijo, si uno mira lo suficientemente un objeto, encontrará que ese objeto es un milagro. O sea, si uno se detiene a mirar, a contemplar algo, se dará cuenta que la presencia de ese objeto es milagrosa por algo que tiene que excepcionar. Y creo que lo que nos hace el arte es detenernos y nos hace contemplar, nos hace mirar y nos hace observar y nos hace descubrir con eso cómo es el mundo y quiénes somos nosotros. Y eso se trata, creo, ¿no? A eso se trata, digamos, sin grandes frases eso. La última, sí. La última, sí. Alonso, buenas noches. Mi pregunta era la siguiente. Mientras vas escribiendo y construyendo tus personajes, ¿sientes alegría, felicidad? Sí. Inclusive cuando terminas, ¿ya te sientes satisfecho? Sí, me interesa. Hay un momento que es muy importante, porque al comienzo uno trata de darle todo al personaje y, digamos, darle costumbres, maneras de hablar, cómo se viste, cómo hace, pero hay un momento en el que después de mucho rato uno siente que el personaje empieza a actuar solo, empieza a hacer sus cosas solo, como cuando educas a un hijo y de repente el hijo ya empieza a funcionar solo, ¿no? O sea, ese es un momento muy gratificante, igual que Homie porque tú ya sientes que hay algo que has logrado que este personaje haga, ¿no? Como ese gran cuento de Borges, ¿no? Que se llama Las ruinas circulares, ¿no? Cuyo tema es un hombre que quiere soñar a otro, a un hombre vivo, o sea, soñar a un hombre real. Y creo que de eso se trata, ¿no? Al final, el placer de crear. Por eso creo que ningún escritor es infeliz en el sentido de que el placer de la creación, penoso, duro, doloroso, siempre está presente en la literatura, en la escritura, ¿no? El placer de crear, ¿no? El placer de crear, el duro placer, el difícil placer de crear, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a todos por su presencia y les agradezco estar acá y nos veremos en otro momento. Muy amables. Muchas gracias. 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 Gracias.